Esta semana pues estuvo cargada de diversas noticias, hechos muy noticiosos a nivel nacional e internacional. La visita del presidente de la república a la vicepresidenta Kamala Harris en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington. La situación de Haití que parece digamos pues proyectarse y que el propio presidente de la república le ha llamado una guerra civil de baja intensidad. Las reacciones que han habido por parte de, sobre todo por parte de Claude Joseph, que es pues quien ha estado digamos al frente o dando la cara en esta situación. Miren, yo en ese caso particular creo que nosotros estamos entrando en una dinámica que nos pudiera en un futuro no muy lejano, al corto plazo, pues afectarnos. ¿Por qué? Porque la república dominicana y el gobierno dominicano no va a estar en ningún tipo de capacidad de ganar la batalla retórica, la batalla semántica en el caso de Haití. A la república dominicana el único país que lo apoya a nivel internacional es la propia república dominicana. Luego los medios internacionales, cuando usted ve Francia 24, cuando ve The Novelisse, cuando ve The New York Times, cuando ve The Economist, cuando ve cualquier tipo, cualquier tipo de medio internacional, usted se dará cuenta que hay un sesgo importante en favor del vecino país de Haití. ¿Y por qué yo le digo a ustedes que esto no puede generar inconvenientes? Porque mientras más nosotros nos referimos a ese tema, sin una solución digamos exacta o sin medidas concretas que se vayan a tomar en torno a la realidad de ese país, retóricamente la república dominicana nunca, nunca le ha ganado a Haití retóricamente. Por eso cuando nosotros hemos estado en escenarios diplomáticos, uno de los reconocimientos que nosotros mismos hemos hecho como país es la calidad de la diplomacia haitiana. Una calidad superior y una actitud también, eso hay que decirlo, mucho más virulenta que la que muestra la diplomacia dominicana, que muchas veces se mantiene en un ámbito, digamos, de dualidad, de ambigüedad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque nos invitarán a diversos escenarios en los que tendremos que, digamos, participar y plantear discursos coherentes, una línea discursiva, una línea narrativa, que sea la misma también que vengamos a plantear en el país. Entonces, ahí, cuando varíen esas líneas discursivas, entonces es, digamos, el espacio, el momento en el que Haití y sus representantes aprovecharán, y también la comunidad internacional, que no quiere tirarse esta vaina encima, y no la quiere pegar a nosotros. Y hay diversas hipótesis, ¿no?, sobre los refugiados, etc. Entonces, creo que no debemos entrar en ese campo, porque lamentablemente nos veremos expuestos ante toda la comunidad internacional sin tener una posición clara sobre este tema. No sé qué piensan. Ya lo que pueda pasar a nivel territorial es otro tema, pero me parece que mantener el discurso diplomático, político, los temas retóricos y semánticos, son de suma importancia para que la crisis no escale. Es el parecer de lo poco que hemos podido ver en estos días. Buenos días, jóvenes. Oh, don Cristian. Aquí estamos ya en la batalla. ¿Y tú trabajas aquí todavía, Cristian? Bueno, no me detuvieron al momento de lo enterado. ¿Qué pasó? Está bien, gente. Hola. Abria la puerta. Entonces, bien, bien, bien. No, mira todavía, por favor. Nosotros no tenemos, ¿cómo es? No, mira todavía, se abrió la puerta. Eso es lo más importante, Yuri. Es que eso es lo más importante. Miren, señores, sobre eso que ustedes plantean relativo al tema haitiano, ¿verdad? Y todo lo que ha venido trayendo el barco. Sobre todo estos últimos estallidos que han generado los que parecieron. Uno nunca sabe cuándo llega el borde, ¿verdad? Cuando llega el desborde. El desborde, más bien. En el caso haitiano, porque cada día sale algo que tú dices, no, ya. Ya no hay un solo elemento que pueda respaldar y que pueda dar soporte a los que se viven en Haití. Y bueno, Haití sigue corriendo y sigue aguantando. Yo creo que ese es el país que más aguanta. Y ayer el presidente de la República, luego de una participación en el extranjero, sobre todo con autoridades estadounidenses, bueno, pone varios temas sobre la mesa. Que en alguna medida me dieron tranquilidad porque de lo que se había hablado en principio, era de que República Dominicana iba a aumentar cuotas de refugiados, o sea, una serie de elementos que siempre se ponen sobre la mesa. Pero que el presidente no las confirmó. Y al no confirmarlas, pues me supongo yo... Pero no las rechazó tampoco. Me supongo yo que no están vigentes. O sea, que no se aprobaron, que no se acordaron. Eso me supongo yo. Y fundamentalmente digo esto porque usted dirá, bueno, pero República Dominicana puede recibir refugiado. Bueno, sí, República Dominicana puede recibir refugiado. Siempre y cuando no tenga sus refugiados naturales, fruto de la frontera y de las actividades que se deriven de esta zona. Y eso hay que tenerlo a mano. Ojalá que lo que se ha vivido ahora en Haití no termine repercutiendo tan directamente en República Dominicana. Y que de alguna forma u otra se decida accionar en ese país, en ese territorio. Liz Miese y Socia Quino Gautreaux, bienvenidas. Chicos, buenos días. Decir sobre este tema importante que el presidente Luis Abinader siga manteniéndose firme con su posición ante la comunidad internacional. Hemos visto sus declaraciones, como bien usted señala, y como él entiende que hay una mejor disposición de la comunidad internacional para tratar el tema de Haití. Y él reiteró que va a seguir insistiendo con el tema y que va a estar comentándolo de manera insistente en estos foros internacionales. Sabemos que se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que hay también unos acercamientos con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y que él sigue insistiendo sobre este tema y hablando enérgicamente sobre el mismo en estos foros internacionales. Sabemos que hay ya toda una parte de lo mismo que República Dominicana, si no lo está haciendo, debería hacerlo. A veces la palabra lo mismo se sataniza. Creo que no, que no debe ser así. Siempre y cuando esto se haga para los mejores intereses del país. Lo que pasa es que es una palabra que está tachada, como de que solo lo hacen las personas que están buscando algún interés oscuro. Y no lo es. Entiendo que República Dominicana debe hacer una mayor fuerza. Y esto de lo mismo lo mencionamos, que era necesario cuando se hizo todo ese atentado contra el turismo del país. Hace unos años, no sé si recuerdan, de todos esos casos que salieron, de que turistas morían, etcétera, etcétera. Pero a veces se ligaban casos de muchos años diferentes para como aglutinarlos y tratar de perjudicar a República Dominicana. Entonces entiendo que esas son acciones que deben estar firmes, que deben estar permanentes. No es solo hablar, es también acción. Pero a veces es importante el discurso porque es lo primero. Si usted está intentando lograr acciones y públicamente no utiliza esos escenarios donde tiene una gran repercusión su alocución en torno a lo que vaya a acontecer, entonces también está de cierta manera perdiendo el tiempo. Y creo que, aunque falte más, es bueno este primer paso que ha dado el presidente de la República en ese sentido. Muy buenos días a todos los oyentes de Sol de los Sábados. Buenos días a este gran equipo y a todo el equipo de producción. Y efectivamente, como hablaba mi colega Susi, yo creo que el presidente se ha mantenido firme con los temas haitianos. Y qué bueno ver que en esta actividad, la cual hizo presencia, pudo venir con este aporte, con este beneficio para nuestro país, inclusive para la misma República Haitiana, de este dinero que se consiguió por el BID. Y también quiero hacer eco de que aquí nosotros también debemos de visualizar que vemos un político lamentablemente sonidista en buen dominicano, que es este señor que hasta el nombre me... Claude Joseph. No, hasta el nombre yo ni siquiera lo emito, porque a veces nosotros como medios, como comunicadores, le damos la vigencia que él anda buscando, que es buscar ese tipo de sonido que él hace. Y qué pena ver políticos que se manejan de esa forma. Y precisamente mi comentario viene del día de hoy con referencia a eso y a algunos políticos dominicanos. Bueno, miren, sobre este tema de Haití, creo que hay que estar muy atentos. Vislumbro que esta semana que viene va a ser una semana muy decisiva. Para la crisis haitiana, que uno, tal como decía Yuri, no sabe cuándo llega al colapso, porque uno habla de crisis ahora, pero es que Haití vive en una crisis permanente. En una crisis permanente. Hay que ver, porque inclusive el tema de Fiona, que también estaría teniendo impacto, no solamente en la República Dominicana, sino en Haití, pudiera complicar aún más la situación socioeconómica y pudiera también acelerar ya la evidente crisis política que hay. En Haití ahora mismo todos los bancos han cerrado y todos los días hay manifestaciones. Las manifestaciones que habíamos venido viendo hasta ahora eran sobre todo en la parte sur, pero ya inclusive en el norte se está peleando, se está protestando todos los días. Y hace un rato yo llamaba la atención acerca de lo que están pidiendo, que es la destitución del primer ministro Ariel Henry. Y uno dice, ok, que destituyan a Ariel Henry, él renuncia, pero entonces ¿qué pasará? Abajo el que está arriba, ¿verdad, Anarquía? Eso es, abajo el que está arriba, porque uno no ve, uno no ve otras posibilidades. Y parte de la crítica constructiva que yo tengo a Haití es esa falta de liderazgo, esa falta de lograr consenso, de ver cómo un pueblo sufre y que no salga nadie, ni del sector civil, ni del sector empresarial, ni de las iglesias, ni de las universidades, con el arraigo necesario de encaminar un proceso de diálogo. Miren, el discurso que el presidente dio en la OEA, que para mí inclusive fue una actividad más importante que la misma reunión que sostuvo con Kamala Harris, no veo el peso que pudiera tener en el corto plazo lo tratado con Kamala Harris, yo tenía otras expectativas de ese encuentro. Pero lo que el presidente dijo en la OEA, a mí me parece la ruta correcta dentro de lo posible, no la ideal, pero dentro de lo posible. La comunidad internacional, que tiene que entender que sí, que tiene una responsabilidad en este tema y que no se lo puede dejar solo a República Dominicana, debería de apostar, y es mi opinión, al fortalecimiento de la seguridad en Haití. La policía, los organismos de seguridad en Haití, tienen que ser respaldados por la comunidad internacional con apoyo económico, con apoyo técnico. El tema del control de armas, que llegan inclusive desde Estados Unidos, porque hay mucha doble moral en este tema, eso hay que ponerle control. El tema de los puertos, que han habido momentos donde las bandas que operan en Haití han cerrado puertos y eso ha complicado el tema de suministro de alimento o suministro de combustible, que ha sido un denominador común en todas estas protestas, en el tema de la escasez. El otro tema que para mí es vital es la necesidad de acompañar en una mesa para ponerse de acuerdo, primero, porque fíjate, ya Ariel Henry cumplió justamente un año en el poder, y uno de los elementos básicos que era nombrar a un organismo para organizar las elecciones, en eso ni siquiera ha tenido éxito. Y el otro paso, las elecciones, porque es lo que pasa, o sea, lo acabo de decir, hay sectores que están pidiendo que él sea destituido, pero uno no vislumbra, ok, él sale del poder, ¿y quién lo asume? Un vacío, un vacío es lo que se ve. Sí, un vacío. Entonces yo creo que efectivamente los puntos sobre los que el presidente llamó la atención, que espero se reiteren la próxima semana cuando tenemos la Asamblea General de la ONU, y ya ahí comienzan las participaciones de los presidentes de todo el mundo, e incluyendo el de República Dominicana, son los puntos que deberían de formar parte de una agenda mínima para buscarle una solución a Haití en el corto plazo, porque hay que decirlo, aquí hay gente que está pidiendo que la sangre corra al río, pero a República Dominicana ese tema de inestabilidad política, económica y social no le conviene. Pero para nada. Nosotros tenemos comercio con Haití y ya... ¿Cómo si tenemos comercio en el segundo país? En el segundo país, 2 mil millones de dólares al año. 2 mil millones de dólares al año. Y ya en la frontera están empresas, inclusive Corby, que es un proyecto muy importante, reportando pérdidas, reportando como ya hay personas que no han podido llegar a sus centros de trabajo por este tema de inestabilidad. Es una situación... Miren, el tema de la comunidad internacional, la comunidad internacional, uno podría pensar y evaluar si tiene responsabilidad sobre este tema. La realidad es que, desde la perspectiva que uno puede, digamos, evaluar, es que la comunidad internacional no tiene ningún tipo de interés en Haití. No. Señores, ningún tipo de interés en Haití. Y al único país que le conviene que Haití salga bien de esta situación es la República Dominicana, a nadie más. Sí, porque ya los que le iban a sacar a Haití yo creo que se lo han denado. Ya, ya, a nadie más, a nadie más. Pero no solamente en términos sociales, sino también en términos económicos. El segundo, digamos, el segundo país con el que Haití tiene mayores relaciones bilaterales en términos económicos es con la República Dominicana, y la República Dominicana es el segundo con el que tiene con Haití. Entonces, la afectación que pueda tener esta realidad social que vive Haití, el impacto que eso pueda tener, de seguro, de seguro, va a afectar no solamente la vida social y política de la República Dominicana, pero también la vida económica. Entonces, por eso, la actuación de la República Dominicana debe ser una actuación moderada, pero justa, pero justa, porque cuando comenzamos con este discurso nacionalista... Pseudo nacionalista. Pseudo nacionalista, porque yo en otro espacio hacía un comentario y decía, bueno, aquí mucha gente cuestiona la situación de Haití, pero no cuestiona a los empresarios que sustentan, digamos, la construcción con lo haitiano, o la agricultura con lo haitiano. Mientras no me hablen de eso, no me hablen de lo otro. Porque también una doble moral imperante, rampante con esta situación. Entonces, es muy fácil, venía a decir, los haitianos, tenemos una invasión pacífica, qué sé yo qué. Bueno, pero tú mismo estás promoviendo la otra vaina. Claro. Con la ilegalidad, para pagarle más barato, con una mano de obra más eficiente. Entonces, qué pendejo están ellos con ese discursito. Entonces, yo creo que aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro. Y es importante eso, ¿no? No sé qué pensarán, compañeros. Mira, Yuri, quería agregar algo, recordando una entrevista, que hicimos esta semana. Tú estuviste presente al senador por Dajabón, David Sosa, y él es de la Fuerza del Pueblo. Y él estuvo comparando la situación de Haití. Muy decente, muy decente. Así es. La situación de Haití y República Dominicana como dos hermanos, porque él entiende que no debemos ser enemigos de Haití. Es lo natural, es lo que debe ser, es lo que debe promoverse. Él dice que es atacado por esta posición. Y dijo que deben ser tomados como dos hermanos, que se quieren mucho. Sin embargo, el hermano que esté en necesidad, usted debe ayudarlo en su casa y no mudárselo para la suya. Porque cuando lo muda para la suya, trae problemas, trae condiciones de hacinamiento, dificultades económicas mayores y pérdida de la armonía y conflicto en el hogar. Entonces, él hablaba sobre este tema, de cómo hay que buscar soluciones para que se resuelvan esto allá y que se resuelva este tema también en la frontera. Él, siendo senador de una provincia fronteriza, entiende que deben ellos tener su tarjeta, que ahora mismo no recuerdo el nombre que le decía, que esta tarjeta le permita. Su carnet de ciudadanos fronterizos. Exactamente. Entonces, creo que decía residente fronterizo o algo así. Habitante fronterizo. Hay habitante. Esa palabra es la que ha traído dificultad. Pero lo que plantea esta tarjeta es que ellos crucen a hacer la labor. Un término equivoco por la política correcta. Exactamente. Crucen a hacer la labor y luego al final del día se retiren a su país. Él entiende que esto es lo que debe ser porque la situación en la frontera, por lo menos en Dajabón, se le pone muy complicada también económicamente y se le facilita cuando vienen acá a la capital. Y eso es lo que provoca el éxodo mayor hacia Santo Domingo de estas personas que deben permanecer como nacionales de su país, porque realmente República Dominicana no puede cargar, no puede cargar con ese bulto tan pesado que parece unas maletas grandotas de las que usted se lleva de viaje cuando se va de mudanza para otro país. Esa de la que manda en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, pienso que es interesante escuchar los planteamientos de este senador que no sataniza el muro fronterizo, sino que establece que como se ha hecho es insuficiente y que no se ha cumplido con los parámetros que se propusieron, que eso es importante que haya que revisarlo, porque lo que le debe interesar a todo el mundo es que haya una mejor condición para todos los ciudadanos haitianos en su país. Él decía también algo muy importante y es que la gente sataniza estas posiciones, porque hay quienes, si se acaba el tema haitiano, no tendrían de qué vivir, ni de qué hablar, ni con qué sonar. Y creo que eso es algo también a lo que tenemos que prestarle atención. No incendiar demasiado con este tema, sino buscar soluciones razonables y posibles. No seamos como la iglesia católica, que cuando usted va al cursillo prematrimonial, a gente que viven juntos, que se conocieron, llevando cada uno de sus hijos al colegio, le dicen que para casarse con la iglesia no tenga relaciones sexuales hasta la boda. Señores, pero hagan el favor, busquen cosas posibles. Pero es un momento, es un preludio de las horas muertas. Es una doctrina. Amigos, aunque sea el día antes, usted vaya esa promesa, ¿cómo va a ser?